para y hola gente qué tal javier de león otra vez aquí con todos ustedes y continuamos con la guerra de la buena atila y el imperio 1 donde estamos en el mapa de la tierra el mapa de la tierra bueno aquí abajo se ve en tamaño estándar con lo cual bueno el dibujo no es todo lo bueno que la silueta no es todo lo precisa que quisiéramos pero se ve perfectamente que es él el mapa de la tierra vamos a ver entonces habíamos nos habíamos distribuido bien no habíamos creado aquí una ciudad aquí tras ciudad aquí tras ciudad habíamos hecho bastantes maravillas y ahora nuestra idea era meternos para acá meternos para acá para dominar esta zona de aquí sí efectivamente muy bien acabamos de entrar una de oro estamos creando aquí una maravilla que es el oráculo aquí tenemos el coloso y a ver a ver a ver y aquí o no se lo que estamos construyendo aquí estamos construyendo un granero vamos a ver cómo se se movió y el micro vale perfecto ahí perfecto tengo que cuadrarlo vale muy bien estamos expandiando nos ya dije que aquí lo principal no es tanto el hecho de 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 pues eso crear mucho es difícil tal sino de coger ventaja y en este caso que creo que estamos cogiendo bastante ventaja hombre a ver todo esto depende todo esto depende de que nos ataquen si nos atacan pues por muy bien que vaya la cosa no nos jodimos pero si la cosa sale medianamente bien podremos tener una serie de de ventaja de cara a otra a otras civilizaciones vale siguiente turno bueno quiero darle la bienvenida desde aquí a los nuevos a los nuevos seguidores del canal poquito a poco vamos creciendo eso me motiva muchísimo me gusta ver que a la gente le sirve le divierte le gusta o lo que como lo quieras llamar el lo que hago aquí lo que lo que hacemos entre todos porque al fin y al cabo somos todos no yo soy el que habla y el que sale por aquí pero no vamos a ponerlo aquí recuerden este es para que se quedan en alerta hasta que hay un enemigo y esto se queda siempre en defensa se fortifica y aunque pase enemigo cerca él no te va a avisar a menos que lo ataque el otro se queda fortificado momento que hay un enemigo cerca pum salta y te avisa vale pues eso que es el hecho de 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 aquí este quitarla que somos pues una especie de de mini comunidad vale una explorada hay luna de a ver si ya tengo aquí derrota importante vale que somos eso una una pequeña comunidad de gente que nos pasamos bien con esto nos divertimos y y eso es lo que cuenta vale en este caso que es lo que podemos hacer ingeniería moneda moneda bastante importante o equitación vale el otro día yo pensando en la soledad de la noche no pero te había ido pensando y bueno está bien crecer pero si queremos ser atila aunque tampoco es que vayamos a ser sabe que tengamos que ser atila atila y hacer todo lo que es atila y comportarnos como tal esta construido no vale vamos para acá si eh si creo que sería bien empezar a tener un poquito de ejército todo va a la todo depende de donde inviertas el dinero o recursos si generas recursos si el dinero que tienes lo lo gastas en edificios no lo puedes gastar en tropas y si lo que gastas en tropas no lo puedes gastar en edificios es una cuestión puramente práctica vale entonces nos podemos embarcar ya ah claro que teníamos la opción ah pues salte de aquí subete ahora lo subimos a la tierra y que se cure que estos sigan atacando que van ganando experiencia esta de lujo y vale aquí hay que tener cuidado no tenemos nuestros vamos a gastarnos el dinero en mejorar a estos guerreros porque siempre siempre había comentado en todos los vídeos si eres nuevo pues lo repito aquí pero mírate los vídeos anteriores del canal y verás que que yo siempre intento o sea mejorar la que una unidad militar me aguante todo lo que pueda la partida aunque eso quiera decir perfecto a ver si podemos venderle cosas si mira seda que me das por seda 240 genial y marfil perfecto vamos a ver si lo podemos sacar 485 no 482 no eh 481 no 9 a veces se le puede sacar un par de monedas otras veces no una cuestión de paciencia vale tenemos suficiente dinero yo optaría por crear uno un oh donde me fue esto estas son las mierdas que que a veces le pasa que se me pone a moverse ahora se me acaba de tocar aquí debajo pues nada ha caído una unidad ah por eso vino para acá me cago en la puta perdón me cago en la prostituta vale que no yo digo que creo que es ideal ahora mismo crear uno comprar a ver si podemos comprar un arqueo de caballo sí sí aunque unas murallas un granero vamos a comprar un granero que nos va a dar crecimiento vamos con a nueve turnos vale pues vamos a mandar estos para acá no 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 siempre es bueno tener para que al lado o no tiene que ser los arqueros que se tienen que cargar de esta zona siempre tienes que tener ruta cancelada entonces que ya está la ruta puesta pues nada vente para acá y construye aquí una granjita vale que siempre hay que tener sobre todo cuando estamos tan rodeados un una zona de control de o sea una zona de unos ejércitos que controlen cada zona porque si no vienen unos bárbaros vienen unos tal y en un momento te quitan los trabajadores y y aunque después los recuperes y tal es un coñazo vale ruta hecha estamos ganando 10 bien vamos a ver si podemos comprar no un color no podemos un batidor un santuario no a ver por aquí que podemos comprar no aquí que podemos comprar nada un trirreme no pues nada esperar y aquí tampoco podemos comprar nada un santuario no vamos a esperar ser pacientes vamos a ver cómo vamos con el tema diplomático pues mira neutrales con el comillo vale intercambio recursos de lujo no tenemos nada no ahora cuando cuando construyamos estas plantaciones estas dos plantaciones vamos a tener bastante bastante que vender vale entonces muy bien ruta cancelado en este caso nos vamos plantación plantación vale eh pues voy a mandar aquí aquí vale estos trabajadores nada venga siguiente turno ah espera que no no taqué ah bueno que no podía vale ahora voy a voy a cargar más esto voy a mandar a los partidores aquí entonces ya vale ya nos deshacemos de estos malditos bichos vamos a hacer aquí una una granja ahora vale ataque ahí estamos esto está muy bien porque estamos subiendo la la experiencia sin problema ninguno de nuestros arqueros y eso es algo bastante importante voy a sé que los mande para acá pero voy a poner para que a los a nuestros amigos para que estén para que se puedan mover aquí si necesitamos una ayuda en un momento dado vale estamos generando 10 pero porque estamos en una de oro con lo cual a la próxima perderemos vale cohe ha crecido vale pues aquí una cerradero claro porque no podemos hacer lo podemos hacer uy vamos a gastarnos un poco para que por lo menos pueda y aquí vamos a hacer un acercadero aquí voy a comprar esto vale hemos comprado aquí porque vamos a necesitar comida recuerden siempre que la comida uy ahora porque no me deja construir ahí va porque no tenemos la mejora me cago en la mierda joder bueno pero tenemos vamos a construir una mina tenemos el el tenemos el mar sabes intentar tirar del mar pero es imprescindible sabes la comida es imprescindible vale quedate tú por aquí tranquilito aquí si le ponemos lo del escudo en alerta para el momento que aparezca alguien ahora automáticamente se despierte venga eh yo creo que vamos a tirar por las monedas no a ver aquí permite entender puente pues yo creo que va a ser este ya este que nos permite la petra el mercado el mercado y la secca la secca a ver alimento de terraza de cultivo aumento de alimento aumento de la granja y apertura de frontera pues mira hacemos esta ruta recuerden que marcando aquí el automáticamente nos va a llevar hasta aquí él va a hacer primero este y después este vale y después haremos pues lo que nos queda por aquí vale o sea que nos desentendemos de de la de esto de la de la de las tecnologías durante un tiempito oh vuele con nosotros a mí de un lugar un lugar un lugar huele con nosotros me encanta el efecto que da cuando esto se queda más para llegar vale se muere de hambre muy bien es que no puedo como no intenta comprar voy a ver si puedo comprar esta casilla comprar esta casilla y después vengo aquí ahora tenemos granja granja vale y aquí en manejo de ciudadano quitamos uno de aquí y lo ponemos aquí con lo cual ya está con ya hay ya hay comida recuerden que el tema de los ciudadanos es muy importante sobre todo si quieres jugar bien porque te hace llevar el control exacto de tu ciudad vale vale pues ahora vale y ahora lo mandamos para arriba bien necesitamos cuando podamos crear más comida aquí ahora vamos a crear el granero esto va a crecer perfecto siguiente turno por ahora vamos bien necesitaríamos un poquito más de ejército pero vamos bien tenemos oro ahora hombre a ver cuando perdamos la edad de oro vamos a perder un poco pero bueno vamos a ponerlo en terreno abrupt y voy a mandar estos aquí y voy a meter estos aquí a ver si los puedo mejorar que no creo porque no tengo dinero pero bueno y hierro que podemos arreglar a ver si puedo arreglar que podemos hacer aquí no es que de aquí nada realmente vamos a hacer unas murallas a un colono no no vamos a hacer unas murallas y después ya de aquí haremos un colono que salga para acá aunque para acá también podría estar bien si pero yo estaría por irme para detrás vale siguiente turno ahora el oráculo nos va a venir de lujo bueno para empezar ya hemos cortado aquí las fronteras ¿sabes? hemos cerrado aquí y esto realmente no quiere decir nada pero ahora lo explico va a quedar aquí tranquilito tú construimos una mina vale entonces en el momento que nosotros consigamos cerrar a lo largo pues nos quedaremos bastante bien situados hombre otra opción coño la rueda del ratón tan sensible otra opción es perdón por el mareo eh está súper sensible la rueda eh ahora es crear aquí crear aquí una ciudad para tener salida aquí al mar de abajo y ya tenemos pero eso nos va a crear un conflicto eh 99 veces 99% seguro con con aquí con Inglaterra y ahora no pero en un futuro va a ser un problema grave vale 25 de oro perfecto hay saber no sintiéndolo mucho no nos interesa vale bueno por ahora vamos a ir estamos a seis puntos de llegar al mira política social gratis de lujo en este caso en este caso pues si como vamos a tener muchas ciudades vamos a crear esto vale perfecto y ahora te podemos elegir un gran yo creo que va a ser un gran ingeniero un gran científico el gran científico este vamos a consumir los grandes científicos puedes gastarlos usando o sea un gran científico un gran un gran artista un gran mercader y tal los puedes gastar usándolo rápidamente mausoleo cada gran personaje que se gaste cada fuente de mármol o de piedra o ciudad que explote más dos de oro ejército de Tarracota espopeya nacional pues no lo sé yo creo que voy a hacer esta jardines colgantes de tal forma tranquilo yo sé que parece que vamos lento si cooperaremos no en este momento prefiero menos por nuestro cuento porque no nos queremos enfrentar con Isabel con ninguna de las dos vale vamos aquí gente para acá y aquí no podemos hacer nada vamos gente para acá y construye lo que puedas ahí vale ya hemos construido aquí y a ver si podemos comprar no no podemos comprar vamos a intentar ahorrarnos el dinero para para después vale voy a mandar pues este lo tengo por aquí voy a mandar este aquí arriba siguiente turno ahora mismo no estamos generando nada de dinero eso es un problema eso es un problema así ahora con el con el oráculo el oráculo es no el coloso vamos a talar aquí a ver si podemos construir una granja y la tierra que ataca a ginebra ahí vamos vale mejor pan vamos aquí obviamente esto fue ahora tan rápido porque cuando tú consumes esto los turnos que tenías acumulados cuando tú consumes el gama de acá los turnos que tenías acumulados pasan al siguiente vale creo no pondría mi mano al fuego pero bueno vale aquí vamos a hacer una granja y aquí vamos a hacer no podemos hacer nada ah nos queda un turno venga 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 ya era un barco de pesca perfecto ahora sí más 7 venga pues vamos a gran faro es que aquí por aquí no tenemos cantera por aquí tenemos no por aquí tampoco tenemos con lo cual un mercado un faro vamos a hacer un barco un barco de enero después hacemos un faro vale en este caso no podemos hacer nada aquí a la mierda pues tenemos que esperar y aquí ¿qué vamos a hacer con este? podemos hacer podemos hacer podemos hacer eh nieve no podemos hacer nada pues 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 vamos a traerlo para acá a ver qué manera de ahí de hacer algo el siguiente turno vale ahora vamos a volver a intentar vender algodón ah recursos de lujo que tengamos y ya crear un colono aquí vamos a hacer una cerradera y crear un colono para poder expandirnos vale en este caso amistosos vamos aquí a Harlan intercambio recursos de lujo se supone que tenemos dos recursos más que vender vamos a Isabel a ver si Isabel nos quiere comprar saludos saludos ah mira y Cienso que nos darías por esto vale bendición muy bien chula chula pichula vamos a intentar vender aquí a nuestras amigos a Brave 240 perfecto vale ahora sí que tenemos money de esto nos vale tener tanto dinero vale en este caso lo primero que vamos a hacer aquí es gastarnos las perras con un colono vale y si podemos comprar un granero no un granero son cuatro no si granero ya tenemos un establo vamos a crear un santuario vale vamos a crear un santuario casi la fe nos da vale pues guerreros para acá colonos esperar ahí vale entonces ahora el tema sería sin enfrentarnos con estos amigos el tema sería coger estas planadas o sea aquí y coger todo esto vale incluso aquí 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 es el truco aquí vamos a coger todo esto vale venga siguiente turno y ahora lo nuevo va a ser machu pichu machu pichu es importantísimo para la felicidad para las edades de oro que te duran mucho más para todo o sea que venga pues colono aquí siempre con los guerreros ahora le tenemos que intentar sacar otro otro vamos a matar los vamos a mandar a los batidores para aquí abajo porque así evitamos aunque sea podemos pelear en un momento rodado así rápido para evitar que nos quiten nuestros trabajadores venga siguiente turno vale vale despacito repito una y otra vez vamos despacito pero seguro vale seguimos ¿por qué lo pongo aquí debajo? porque es mucho más fácil cerrar aquí sí que ella me pueda después pueda venir para acá venga vente tú por acá vamos a ver si podemos comprar y todos los recursos que tú tengas que ellos no tengan va a ser beneficio para ti esto es como como la realidad o sea aquí no tenemos nada es que no podemos hacer nada vente para acá y hazme un un aserradero esto es como la realidad todos los recursos que nosotros tengamos de lujo que ellos no tengan van a ser beneficiosos para nosotros aquí no podemos comprar lo ideal sería comprar aquí vamos a tener hierro por un tubo y todavía estamos mira estamos en el segundo antes de cristo se supone que nosotros ya estamos casi metidos a la edad media un faro no para esto no para esto lo quito y algo gran faro que son más el doble de turnos pero nos da un beneficio importante y nos pone un faro en la ciudad venga también sería interesante llegar aquí a la sal vale vamos a esperar tenemos una nueva política en este caso vamos a tirar por aquí porque después aquí nos va a dar más fuerza de combate mejoras y todo esto venga también el otro el de la devoción está bien vamos a crearlo aquí y cogemos así y cogemos todo eso el de la devoción está bien pero somos pocos tenemos pocos ejércitos tenemos que tener claro que necesitamos ejércitos bien bien formados sabes entonces vale en este caso estamos a 8 turnos a ver si podemos estamos en producción ¿no? vale producción producción vale la putada que no estamos aquí desenvolviendo esto tenemos que empezar también a generar comida aunque esto no va a venir muy bien los jardines con la gente que nos damos así de alimento eso va a estar de lujo espero que este trato reciba su bendición no no porque si yo te abro la frontera te vas a meter para esta zona de aquí y esta zona de aquí no me interesa que te metas ni tú ni nadie por ahora vale entonces seguimos por aquí y aquí va a ser el sitio vamos a crear un pequeño problema con los con los a ver aquí ¿qué más hay que hacer? aquí podemos hacer algo no podemos hacer una mierda pues nada 20 para 20 para aquí y aquí hazme un acerrador y ahora vamos a tener que coger vamos a empezar a construir una carretera pero necesitamos un ejército bueno hacerla así y ahora mando los ejércitos para arriba voy a acercar aquí una carretera hasta aquí vale en este caso voy a crear un arquero a caballo ¿por qué? porque se mueve muy rápido porque es una unidad especializada de esta de esta civilización y necesitamos mínimo un ejército más o sea mínimo una unidad más vale y después de esto cuando acabemos cuando ya se termine esto casi aquí y ahora esto es para acá para que cuiden a los trabajadores que vienen eh granero que ahora cuando cuando mira cabrón esto es donde viene vale hay que tener cuidado con Denimburgo tienen una sola subida pero nos pueden causar problemas siento que se me muevo y tanto esto de verdad que lo siento porque tiene que ser amigo me cago en la mierda por favor tiene que ser muy molestoso de verdad que lo siento para ver si no se mueve más vale siguiente turno se vamos a quedar bueno a ver se vamos a quedar así que es un tierra suyo vale quédate por ahí tranquilo y esta es catapulta inglesa tenemos uno menos en infelicidad todo pasará ahora aquí cuando construyamos aquí construyamos aquí vamos a estar bastante vale quédate ahí tranquilo si yo compro aquí compro aquí ¿por qué compro aquí? porque cierro ya solo por aquí por esta montaña no pueden salir por aquí no pueden salir ahora solo van a tener que salir por aquí que yo creo que ni pueden o sea la próxima movida sería comprar esta vamos bien vamos bien siguiente turno vamos a tener un pequeño problema con Inglaterra lo sentimos porque veremos que no vuelva a correr no nos interesa llevarnos mal contigo ahora mismo corremos el peligro de que nos ataquen con lo cual rápidamente deberemos ya está construida la granja muy bien pues vente por acá vale y mira podemos crear un panteón perfecto un panteón ¿qué necesitamos? pues vamos a poner más uno con ciudades con río no más diez la tasa de crecimiento no necesitamos algo de esa felicidad en los campamentos por santuarios es que ciudades con río realmente no creo que ponga más ¿no? estos bosques están en la selva con lo cual más uno de cultura por santuarios vale eso nos da la opción de generar más cultura vamos poquito a poco veinte turnos tenemos que generar más cultura en el siguiente turno a ver si le podemos vender a esta no le podemos vender nada a ver si estamos en una embajada queremos no ahora mismo no nos queremos enfadar con ella pero la venganza se sirve fría somos a ti al fin y al cabo lo que pasa es que si se fijan al principio aspirado a tu declaración de amistad con España vamos a ver si nos quiere hacer una hablar hacemos una declaración de amistad no vale puta ahora mismo somos el país que más produce a nivel de todo sumado pero bueno que iba a decir que si se fijan al principio cuando sale aquí no podemos hacer una mierda con lo cual me voy a mandar a estos trabajadores para acá para empezar a hacer crecer esta ciudad que si se fijan cuando vale y la próxima tendría que estar aquí 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 tenemos salida al mar sí aquí nos tenemos que mover rápidamente que si se fijan cuando sale cuando si se leen los datilas o cualquier otro normalmente te cuentan la historia que haya ocurrido o sea realmente nosotros es como si estuviéramos reconstruyendo me cago en su puta madre me cago en su puta madre y perdón por repetirlo tanto nos acaban de quitar los jardines colgantes me cago en la mierda ¿sabes? me cago en la mierda pero bien cagada el chichén y seamos cuatro de felicidad sí joder vamos a comprar a ver que vamos a comprar aquí vamos a comprar una mierda vamos a hacer si 280 a ver si aquí podemos comprar un monumento más cultura que si se fijan como si viviéramos una segunda gremio en Machu Picchu y aquí ingeniería acueducto acueducto gran muralla no me interesa y puedo extender puentes sobre el río nos vamos a hacer este y después ya hacemos ingeniería vale que ya cuenta la historia de Atila o sea realmente buchito si estamos que realmente a ellos si se los abrimos porque realmente no creo que vengan a poner aquí una civilización ellos están aquí abajo o sea un poco absurdo en caso de que la pongan siempre tendríamos la opción de después ir a por ellos y en un futuro atacarlas sin problema o sea porque cancelado tenemos aquí no puede hacer una carretera vale ahora empezaremos a construir la carretera de acá para acá no la seguimos aquí porque ya está a mitad realmente necesitamos potenciar esto con lo cual vale venga ahora estamos produciendo suficiente oro ¿sabes? venga este de aquí recursos de lujo es igual felicidad con lo cual venga tira vale guerreros aquí lo que pueda pasar vale y ahora si deberíamos hacer el que nos da más 100 de oro por la maravilla que haya en el siguiente turno ahora vamos a tener los caballos que están muy bien y yo creo que lo próximo que quiera voy a hacer otros colonos pasa que claro ponemos el riesgo de que en un momento dado vale pues voy a mandar a nuestros caballeros para acá y voy a mandar por aquí no hay nada más que construir ¿no? voy a mandar a estos trabajadores para acá vamos a construir aquí una plantación y aquí ¿qué podemos hacer? pues vamos a intentar sacar aquí son 16 y aquí son 9 vamos a hacer aquí un 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 anfiteatro vamos a poner un mercado nada que se queden por aquí los guerreros vale siguiente turno vale vamos bien la petra la petra para la mierda la petra es lo que te daba vale yo espero que el que el chisenizano los des pronto o sea porque necesitamos más producción necesitamos más comida estamos metidos en un lebo necesitamos más comida y más producción y más comida y más producción pero bueno de los caballos que corren un montón avanzan muchísimas muchísimas casillas vale siguiente turno construimos aquí una cantería quiero de las vacas que no de alimento vale 30 turnos nos da un trabajador más bueno siguiente turno en principio no nos preocupan mucho aquí los amigos siempre podemos molestar y tal porque como soy de una ciudad en el momento que tú le vayas a atacar un poco paran ¿sabes? vale el pueblo que más reluso somos nosotros voy a mandar a estos amigos para acá para intentar limpiar si hay por aquí algún tipo de acampamento para evitarnos futuros problemas vale tenemos el barquito de pesca tenemos esto vale siguiente turno ¿y por qué me denuncias ahora cabrón? no nos hemos metido con nadie estamos en un sitio donde prácticamente la única frontera que podemos tener es aquí y es abajo y los tíos se ponen bobos ¿eh? ¿verdad? se pongan bobos más tres perfecto ahora aquí vamos a hacer un granero una granja aquí una una cantera y aquí vamos a hacer unas vaquitas unas vaquitas vaquitas bonitas vaquitas pero a ver a ver por qué por qué yo no lo entiendo por qué coño me denuncias te lo juro que no lo entiendo me denuncias me denuncias me denuncias vale vale, tenía que haberme separado me van a fundir vale, ahora aquí no se va a poder ver muy bien pero en sitio plano los caballos ayudan mucho el tema de los caballos vale vale, tiene mucha pinta que nos van a atacar tiene mucha, mucha, mucha pinta que nos van a atacar estos son español vale, voy a mandar al batidor para acá para que me investigue a ver si realmente se están poniendo mierda vale, le acabo de perder un turno me cago en la puta vale, voy a mandar por aquí al batidor a ver si si realmente tengo tengo riesgo de que no de que nos ataquen, vale vamos con 11 turnos y es aquí con 3 podemos mejorar, sí vamos a mejorarlo siempre es muy importante por lo menos bajo mi punto de vista tener intentar tener a la última a tu a tu ejército porque de esa forma vale porque de esa forma nos evitamos el riesgo o sea tenemos la la no lo diré tenemos la parte positiva de que voy a bajar esto para acá de que nuestros ejércitos van a estar van a ser mucho mucho más más avanzados o bastante más avanzados que el resto vale ya nos estamos enviando recursos con lo cual vamos a ver que le podemos enviar a Isabel marfil cuánto nos das por esto siento no es que este es el problema atrás hostiles cautelosos recursos marfil marfil embajada embajada nada para esto 59 y 1 por turno 49 y 30 son 60 y y y son 90 no 60 pero no a ver por culo a ver a ver si español quiere y bien y bien puta 59 si el lunes a las 5 nos vemos en el parque y te lo doy venga hombre pues nada vamos a vender aquí si soy yo escúchame madre a ver 120 bueno y si bueno vamos a vender 120 simplemente porque ha cambiado aquí yo no sé por qué coño codicia en tierras que es cara son tuyas no me jodas nos han denunciado que estamos construyendo una nueva estada vale nos han denunciado cree que estamos construyendo nuevas ciudades demasiado con demasiada agresividad si son tierras latinitivas ni te vienen a ver a ver a qué pues voy a coger yo y voy a denunciar tonto el culo este y voy a venir aquí y voy a denunciar a Isabel me va a pasar el culo a hablar denunciar públicamente ya está y si alguno de los otros de esta mosca se unirán le quedaremos nosotros mejor realmente de esto se trata mira esto esto ya es tonto ¿sabes? muy bien muy bien no tengo problema en guerra probablemente Dios os perdone pero yo no preparaos para la guerra ya